Compañeros, les voy a presentar el nuevo diseño de la unidad didáctica realizado por el grupo 5 con asesoría de Carlos Belán. El orden de la presentación será la concreción del tema de la unidad didáctica, los objetivos de aprendizaje y expectativas de tipo afectivo, tarea diagnóstica de aprendizaje y examen final, secuencia de tareas, instrumentos y procedimientos de recolección y análisis de información, sistema de evaluación, estructura del diseño de la unidad didáctica y la referencia. Bien, para concretar el tema de nuestra unidad didáctica tuvimos en cuenta la normativa colombiana, entonces ubicamos el tema en grado 11, el tema intervalos es el que vamos a trabajar en esta unidad didáctica. Este tema pues aparece en los estándares ubicados en el pensamiento numérico y sistemas numéricos, con un estándar, aquí aparece el estándar, y en el pensamiento variacional, los dos estándares están para grado 11 y también contribuiríamos, los derechos básicos de aprendizaje de grado 11, entonces ahí aparece el primer derecho básico de aprendizaje para este grado. Bueno, el tema entonces lo ubicamos, está relacionado con diversos temas que se han trabajado en la matemática escolar como números reales, propiedades de los números reales, desigualdades, conjuntos con sus relaciones, entonces acá tenemos la ubicación del tema y posiblemente con lo que vamos a relacionar el tema durante la unidad didáctica, también preconceptos que necesitamos para ello. Para darle sentido a este tema en la matemática escolar, entonces identificamos que la clasificación de intervalos nos era pues como de ayuda para las tareas de aprendizaje, entonces tenemos aquí las subestructuras que son relacionadas con ellas, tenemos también algunos fenómenos que le dan sentido en la matemática escolar y también los sistemas de representación del tema que nos ayudan con este darle sentido a las tareas. Para el tema pues hemos planteado tres objetivos que se pueden trabajar en nueve tareas de aprendizaje, entonces el primer objetivo planteamos cuatro tareas, proponemos que estos objetivos sean trabajados en clase de manera secuencial, entonces que en el orden que los presentamos sea como se trabaja en el aula. Entonces para el primer objetivo nosotros hemos planteado cuatro tareas de aprendizaje, entonces en este primer objetivo es muy importante la representación de intervalos, entonces cada una de las tareas está desde una representación y pues llegaría a cualquier otra, entonces digamos que ese sería el primero con el que se debe empezar la unidad didáctica. Para el segundo objetivo hemos planteado tres tareas, estas tareas están en un contexto biciclase, que se aplicó, ya está aplicado, pero se puede adaptar a cualquier institución, entonces digamos que los recorridos podrían ser en una caminata, digamos que no es estricto que sea el único contexto, entonces se puede adaptar. Y para el objetivo tres, entonces planteamos dos tareas de aprendizaje, entonces en las que se trabajan los dos objetivos anteriores, entonces por eso pensamos que la secuencia es la apropiada. Para el trabajo de las tareas de aprendizaje, pues entonces nos parece que en el aula debe haber unas expectativas de tipo afectivo que motiven a los estudiantes y que nos permitan ver si están motivados a continuar con el desarrollo de la unidad didáctica, entonces hemos planteado cuatro expectativas que pensamos mirar con las tareas de aprendizaje. Entonces es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas, entonces vemos que hay una parte de la motivación, de la organización del muchacho, del interés del muchacho, otra que está relacionándolo con el tema, entonces en estas expectativas aparecen las dos. Bueno, la tarea diagnóstica de aprendizaje y el examen final. Entonces tenemos dos tareas de evaluación, que es la prueba diagnóstica y el examen final. Entonces con la prueba diagnóstica, que son diez preguntas, pretendemos evaluar si los estudiantes están preparados para el inicio de la unidad didáctica. Entonces los preconceptos que se trabajarían ahí, pues cada uno está relacionado con una pregunta, algunas preguntas con dos preconceptos, hay una rúbrica para que se pueda mirar esa tarea diagnóstica. Las nueve tareas de aprendizaje, más adelante pues les explico cada una y es una forma que les expliqué con los objetivos. Y para el examen final, pues la idea es mirar si el estudiante alcanzó los objetivos que teníamos planteados para la unidad didáctica. También tenemos diez tareas son abiertas, entonces aquí podríamos mirar. Hay una rúbrica de evaluación en la que se identifica el ítem y con qué objetivo. Bueno, la secuencia de tareas de aprendizaje. Acá hay un ejemplo que es con el objetivo uno, entonces aquí están las primeras tareas, tenemos dos sesiones para desarrollar este objetivo, biodegradación, inequaciones, que va a saber, y atracciones mecánicas. Está cada una de las metas y el tiempo de la tarea. Cada sesión proponemos que sea de 110 minutos. La secuencia, bueno, para el objetivo dos en una sola sesión, la primera, pues llevará más tiempo porque es la construcción del material, porque esta incluye construir un material que les permita comparar intervalos, entonces tenemos más tiempo previsto que en las dos siguientes, donde van a utilizar el mismo material. Y para el tercer objetivo, en la cuarta sesión, vamos a desarrollar, se puede desarrollar dos tareas de aprendizaje, cada una de 55 minutos. Ahí están las metas y el nombre de las tareas que se pueden consultar. Bueno, los instrumentos y procedimientos de recolección y análisis de información. Entonces, tenemos el diario del estudiante en el que vamos a anotar la percepción que tiene el estudiante. Por un lado, sobre el desarrollo de su conocimiento, el aprendizaje que tenga en clase. Entonces, aquí él puede escribir si siente que realizó el procedimiento, porque cada objetivo tiene unos procedimientos asociados. Entonces, sí, realizó el procedimiento para llegar al objetivo. Y el matematógrafo, en el que puede ver su percepción de la tarea y la motivación que tuvo durante la clase para resolverlo. En el diario del profesor, entonces, también tenemos para esto del aprendizaje, el grafo. Este grafo, pues, tiene adicionalmente que se pueden poner los porcentajes en los que el profesor cree que los estudiantes utilizaron uno o otro camino de aprendizaje, qué procedimientos realizaron y qué procedimientos no, teniendo en cuenta el total de estudiantes. Aparecen todos los procedimientos y las ayudas necesarias para ellos. También la percepción sobre la motivación de los estudiantes y un espacio para que él registre lo que se presente durante la implementación. También otro instrumento son las tareas. En las tareas hay un espacio para que nosotros, o el profesor que la implemente pueda revisar qué tipo de procedimientos utilizó el estudiante, en qué errores incurrió. Este es un instrumento también en el que él puede, pues, revisar cómo es el aprendizaje del estudiante o del grupo de estudiantes. El sistema de evaluación de la unidad didáctica, entonces, contempla dos aspectos. Entonces, el aspecto de motivación y la parte cognitiva. Cada tarea de aprendizaje tiene un 25% y el examen final es 25%. Y aquí está cómo dividimos el 25% de cada uno de los objetivos. La estructura del diseño de la unidad didáctica. Entonces, tenemos la propuesta, la tarea diagnóstica y su realimentación, que es previo a iniciar las actividades de aprendizaje. Las nueve tareas de aprendizaje. Y la fase de cierre, entonces, ahí va a estar la reflexión que ellos hacen sobre lo aprendido, sobre la motivación. El examen final y referente. Gracias. 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 Gracias.